Las abejas euglosinas, también conocidas como abejas recolectoras de fragancias, son un grupo especializado de abejas que pertenecen a la subfamilia euglosinae. Dentro de la familia de las abejas, son conocidas por su comportamiento único de recolección de fragancias y su importancia en la polinización de ciertas plantas. Se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales de América Central y del Sur, aunque también se pueden encontrar en algunas partes de América del Norte. Son de tamaño mediano a grande y a menudo se distinguen por sus colores brillantes y llamativos, como el azul metálico, el verde y el dorado. Es importante destacar que las abejas euglosinas no producen miel ni cera como lo hacen otras especies de abejas. Su papel principal radica en la polinización y en su relación simbiótica con las plantas que dependen de sus visitas para la reproducción.